¡Feliz! ¡Cuánto amor, cuánto amor! ¡En los cúmplas! ¡Jonathan Bialen! ¡En los cúmplas! ¡Feliz! ¡Rra! Gracias, 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 gracias. ¡Cuánto amor! Me da vergüenza. Ya con Babi me cantaron. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Nelson? Bien, muy contento. Muy contento de jóvenes 22 años. ¡No, mentira, mentira! ¡37, 37! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro que decís, vos también! ¡No, no, qué bárbaro que tenés solo 37! ¿Vos? ¡40! ¿40? ¡Es más chiquito! Gracias, Yanito. ¡37, 40! Nelson, no te quejes. ¡Vos, mirá lo que sos! Impecable, alto, flaco. ¡67! ¿Cuánto tenés? ¡67! ¡Estás impecable! Bueno, feliz día, querido. Muchas gracias, muchas gracias. Me ha pasado con la familia. Muy lindo, la verdad que la pasamos muy bien. La cantidad de gente que llamó. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Record total! ¡Impresionante! ¡Muy bueno, eh! ¡Impresionante! Sí, sí, sí. Testeo de audiencia absoluto. A algunos muchachos que no lo ven, pero muy contentos, muy contentos. No, 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 ya lo van a ver. ¿Lo van a tener que ver o no van a tener que ver? ¡A la fuerza! Se lo va a llevar puesto el sistema, ¿no? Juan Carlos Campa. ¡Magaret! Totalmente. La única verdad... Directo. La única verdad es la nos iría a porque sí. Vamos, 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 vamos. Lo importante es el cariño de la gente, ведь. También es esto. Bien, bien, bien. Quike, bien. Quike, grande. Son las demostraciones cariños de los oyentes. Después los números van y vienen. Muy bien, Quike. Muy bien, muy bien, Quike. Muy bien, muy bien. La podemos felicitar a Cristina Que llegó a los 4 millones de jubilación 4 millones de palitos Yo la felicité La quería volver a felicitar No se llega a todos los días A 4 palitos Paga con subsidio o sin subsidio Yo creo que debe ser la jubilación Más alta del país En el mundo, en la historia del mundo Nadie cobra eso 4 millones 100 No solo jubilación Nadie cobra eso Nadie cobra La de ella ¿Quién gana un salario? No, nadie 15 mil dólares por mes Pobrecita la evaluación la mató No puede ahorrar en dólares Antes ganaba 20 mil Hay que tener en cuenta Son 110 jubilaciones Sin hacer nada Porque todo lo que hace es al gas Y además que no gasta un mango No, lo único que hace Fatigar el teléfono Los oídos de gente Fatigadora de teléfono Totalmente Uno hubiera esperado Que cuanto menos resignara Alguna de las dos pensiones No, no creo Una cara dura A mi me gustaría escuchar a Víctor Hugo Que opina Bueno Porque hay como militas esto Militate esta Compadiría un amigo mío Yo creo que milita cualquier cosa Pero en fin Vamos a ir No me equivoco Todo lo que cobre Cristina Fernández de Kirchner Es poco Muy bien Ya sabía ¿Cómo poco? ¿Y por qué? Poco Totalmente Una persona que tuvo que soportar Los ataques Del monopolio Clarín Las operaciones de Mañeto ¿Para quién le pregunto? Los editoriales Cinco segundos Envenenados De Nelson Castro Y de Jonathan Bian Las injurias De Jorge Lanata Una persona que Se quedó viuda En el peor momento Del gobierno Y ella sin embargo Pudo dar vuelta A la página Y dar vuelta Una situación tremenda Todos decían En el año 2009 2010 Víctor Hugo Cristina es como la menopausia No va a tener otro periodo Era un chiste famoso ¿Qué dice? De los humoristas golpistas Del monopolio Clarín Nadie lo dice Con todo ese chiste Nadie lo dice Los humoristas del monopolio Clarín Rolo Villar Ariel Tarico Hacían ese chiste recurrente Meto una paga Cristina no iba a ser reelecta Y sin embargo Nelson no para La dio vuelta Ganó con el 54% De los votos Vale, vale Y se enfrentó Como nadie Al imperio norteamericano ¿Eh? Al imperio británico Británico Al imperio intergaláctico De Mañeto Y sobrevivió Totalmente Una persona que Todo el mundo daba por muerta Decían Ya está No existe más políticamente Ahora es Presidenta de un partido Vecinal Unidad Ciudadana Y sin embargo Desde las cenizas Se recuperó Y como el ave fénix Volvió Se merece No solamente ganar Cuatro millones de pesos Sino también Merece un homenaje Permanente Totalmente Un monumento En cada esquina del país A la corrupción Un monumento En cada esquina de Néstor Kirchner Y Néstor Kirchner Tiene que estar elevado Un monumento En homenaje A Cristina Fernández Esquina de Néstor Kirchner Entre las críticas Del 2007 Al 2009 Están las tuyas Epa Fue breve ese lapso Ese lapso fue breve Fue breve ese lapso Saca de adentro Considera que estaba influenciado Por Magdalena Ruiz Que me contactaba su borilita Pero gracias a ese llamado De Néstor Kirchner Me hizo recapacitar Le abrió los ojos Ese programa que compartimos Con Jorge Lanata Donde vos también no parabas De hablar Muchas oportunidades Yo también me acuerdo Que Jorge Lanata En ese momento También criticaba El monopolio Clarín Había mostrado Un mapa Diciendo Miren Estos son los dueños De la verdad Estos son los dueños De la palabra Y de la información Entonces también Corre para Jorge Lanata Esto Claro ¿Por qué no me chupaste Un huevo? No, no Jorge, no Tranquilo Se andaste a cagar Hijo de mí No, Jorge No, no Se picó Se picó Se picó Qué momento Qué momento Qué fuerte En serio Andá a cagar No, no Bueno, pero Víctor Hugo No contestó Lo que le dijo Jonathan A mí sabes que yo Hice terapia No me da culpa Claro Me da culpa No tengo la culpa Del programa ¿Entendés? Muy bien Admitís tu cambio Palermo Palermo ¿Me entendés? Sí, sí, sí Tengo Ah, claro Lanata está bien Que cambie de opinión En cambio Víctor Hugo Morales No Esa es la moral de ustedes Algunos sí pueden cambiar Lo que pasa es que Algunos sí pueden cambiar de opinión Lo que pasa es que usted cambió de opinión Después un llamadito Y un llamadito Y va a ser un ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? ¿Qué investigaste, Horteli? Quiero ver tu investigación Es difícil que ahora Y sos un periodista tan avesado Por favor, quiero las pruebas ¿Qué sabés? No, no La verdad sorprende un tipo con tantas convicciones como usted Que lo convenzan tan rápido A mí también me sorprende Tan rápido Tan rápido Que lo convenzan También me sorprende Lo convencieron con razones económicas A mí me sorprende también ¿Sabés qué, Horteli? No puede más, Nelson Nelson se muere No puede respirar Porque no te piden tanto en Calle Piedras Seguís defendiendo En Calle Piedras Seguís defendiendo Quedan Tacuarí Piedras es el ingreso A ver, en la auditorio Tacuarí Tacuarí 1842 No transito ese lugar informático El mejor diario de la Argentina No te piden tanto Le gusta No sos nieto de noble Por favor No tenés que defender ese legado No te hace falta No te arrastres tanto, Horteli Por favor No te arrastres No te hace falta Muy duro Estás lejos ahora de la influencia de Mañeto Esta es una radio que todavía no pertenece A uno de los tentáculos de Mañeto Todavía Por ahora Por ahora no ha sido cooptada por Mañeto Así que no tenés que por qué defenderlo En cancha visitante ¿Por qué se pone así? Y esta Qué maravilloso Nacho Fola Pelo hoy Muy bien, me gusta Muy bien Está muy bien Se ha tenido un casco Me gusta Carmelazo vos también No, parece que no ¿Quién te cortó el pelo? ¿Tápeo? 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 No, te cortó el pelo ¿Te cortó el pelo? ¿Te cortó el pelo Mañeto? Mañeto te cortó el pelo ¿Cómo llegamos a Mañeto? ¿En qué momento? ¿Tiene una cadena de peluquería? Mañeto peluquero Porque es afecto a las tijeras Es afecto a la censura A cortar, a cortar A cortar Claro, corta ¿Te cortó el pelo Mañeto? Sí ¿Usted en terapia habla de Mañeto? Mañeto, Mañeto ¿En terapia habla de Mañeto? Sí Escúchame, ¿y la barba de quién se le recortó? Mañeto Todo, es el barbero Qué trauma Tiene un trauma Algo pasó de chiquito Fue con Melconian parece ¿Qué opina? Claro, un color marroncito claro Un color colorado Kirchbaum Colorado Kirchbaum es excelente Te felicito Pronto vas a subir al frente de la redacción No No, le iba a preguntar ¿Qué? La tapa de página 12 Sí, interesante la tapa Y una figura, una carita Un emoji Hay ruidito Como hay algo que no cierra con Bataki ¿No? Sí, sí Duró poco la luna de miel, ¿eh? Siete días Tregua de... Menos, dos días Nada, nada Vamos a darle un changüí A Batakis Esperemos Esperemos Mirá que demócrata Con Batakis No hay nadie Ni Larroque, ni Kichilov Ni Berni Los segundos que hablan Digamos como avanzada Grabo y la CTA Día difícil mañana Michelli ¿Por qué mañana? Día difícil Ah, por inflación No, la licitación Policitación Miércoles, jueves y viernes Ah, renovación de... Inflación cuando viene el jueves Exactamente Ah, mañana, el jueves es inflación Perdón Perdón La inflación de julio Ya quedó bien Va a dar 5% Pero le va a dar, me parece Caldo Alta Va a dar alta Arriba de 5 Y le va a dar más caldo A los reclamos del salario Ah, ok Sí, claro No, que son las manifestaciones Tire todo Mira, casi tiro el desinfectante Las manifestaciones del jueves Van apareciendo No, julio Ya les digo Julio Las consultoras que yo estuve consultando Valga la redundancia En base al movimiento de la primera semana Del dólar blue Y del traslado que se supone Y los faltantes Y qué sé yo Pero esa semana sola te da 6 Uff Culpa de mañeto El tema es si a partir del 15 Baja y se estabiliza O sigue en esa Yo creo que el gobierno Tiene una esperanza De que tienda a bajar Una esperanza Hace bastante Mirá Solilán Yo siempre miro Solilán Son imágenes para tener en cuenta Para toda la dirigencia Yo las miraría Ayer un ministro me dijo eso Ojo que no terminemos todo como si Pero me parece que aquí es difícil No, por supuesto que es difícil Pero, pero, pero 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 también lo utilizan ellos en el gobierno Para exigir a la sociedad y a la oposición Que baje un cambio Sí, bueno Es insólito En vez de hacer autocrítica En vez de De ponerse ellos encima de la situación Es decir Vamos a bajar el nivel de confrontación Ayer Gabriela Cerruti Hablando que el periodismo hace terrorismo Sí, disparate Terrorismo Porque el periodismo informa que hay faltantes Sí, sí, sí Ella dice que no hay faltantes Porque no va el supermercado Es mentira No, no, no va el supermercado Si Si negó aumentos del 20% Chicos Si hubo de 40 Peralta Peralta Cambia el supermercado Esa frase queda para la historia Se ha transformado en otro instrumento de la mentira Sí, sí No vale la pena, te digo Perder un minuto Melco, la inflación 7 Uy, ayer estuvo Ayer estaba con barbijo Ah, no vi Estaba con barbijo Estaba con barbijo, viste Y bueno Sí, claro Tiene algún virus Se cuido por las dudas Claro, claro Claro, está bien Quedó el peito, ¿no? Muy bueno Quedó Ahora, dígame Usted está esperando ¿Ves lo que pasa? Ahora me usan a mi de ¿Eh? Igual Ahora yo lo empujé a Guzmán Claro, claro, claro La comparía, ¿no? Claro, claro Te renunció el tipo que vos querías que renunciara Muy bien Muy bien, muy rico Muy bien Lo venían humillando ¿Qué quiere que haga? Claro, claro Un pibe educado Sí, sí Educado Divino Sí, nos hizo pomada, ¿no? ¿Qué tal Nelson? Sí, zaraza Bueno, pero era una zaraza Hablaba bajito Claro, claro Educado Claro, claro Estudió afuera, bueno Hablaba en inglés Sí, sí Bueno O sea que los educados también Eh, se comió este garrón Claro Sí A lo último mostró que tenía un poquito de dignidad Claro Tardó, tardó, año y año Bueno Eh, me da un poquito de esperanza Y le salió el Valentín de Alcina Eh, le sacó la Eh, la cosa de la nube Eh, escuchame De la plata De la plata Qué bueno Bueno, ayer comentaba Ahora El tenis, ¿no? Puede ser eso Match point Comentaba ayer Ignacio que A Bataki ya le dicen La Guzmanita Sí A la Guzmanita ¿Cuánto está el riesgo país? Claro, claro Dos mil setecientos Sí, casi dos mil Subió, subió 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 todos los días Alto, alto Tenemos récord todos los días de malas noticias Hace Es tremendo Veinte años Sí ¿Qué? Esta misma fecha Sí De la Rúa tenía mil quinientos No, pero por supuesto Un mil quinientos ¿Qué dato, Carlos? Guarda que se puede ir todo a la mierda No, no, Carlos Carlos Usted sabe bien Que antes del canje de bonos Antes del canje de bonos O sea, mejor Cuando se canjean los bonos Con las bonitas particulares Estaba en mil novecientos Y nos parecía bajo Claro Claro Claro, así que Ahora está mil puntos más arriba Casi de eso Claro Alto, alto Yo le quiero consultar A la mierda a nivel qué Porque usted decía lo mismo En el gobierno de Macri Claro Guarda que no se puede ir todo al carajo Decía Ahora cambió carajo por mierda Pero es casi lo mismo Carajo Y la situación no es la misma Claramente Carajo Se le fue la mano antes El barco Se le fue la mano antes No, el barco Viste que tiene el carajo Sí, claro Exactamente La punta del mástil La canastilla La canastilla Que el barco ya no está Claro, claro Se tapó la ola Claro Ahora es La mierda Y es lo que vamos a comer Ah, ah, perfecto Mierda Ya no es más pocito con carajo Claro, claro, claro Ya no Ya no Pero usted Usted En lo profundo del ser Aspira a volver No ¿No le mató a pecho? ¡Eh! ¡No! ¿Eh? ¿Seguro? Todo depende, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Seguro? ¡Eh! No ¿Qué vamos? Pero usted no está armando El plan presidencial De varios candidatos Mira, tiene una plataforma Claro Para la reta Para que sea Porque tiene la fundación Para quien sea Para cualquiera Para cualquiera La carpetita ya está Claro Está listo Sí Hay que hacer esto Esto, esto, esto Ya está Está calificado El tema Pará Sí Pará, dejame terminar No sé No, no No, pero estos radios No, no No sé Bueno, bueno Está bien Pero La radio también Que Silencio Pausa Yo escuchaba A Carriz Llame Y bueno Te entrevistaba Una tita a Merelo Y te generaba Un clima Pero era barullo 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 Ya cambió Bueno Pero Vamos a generar Un poco de mística Un poco de magia Porque si no Es bueno Pero me sorprendió Verlo con el marco Ayer Yo te digo Pero No hay nadie No hay nadie Que agarre El farro de mí Y bueno Un remes Pero Pero Hay alguien Que dijo Primero yo Ahora quien agarre Nadie Quien se banca Que lo puten en la calle Nadie Usted a Batakis Como la ve Usted a Batakis Como la ve Le doy el beneficio De la duda Que prudente Que prudente Que prudente Que prudente Caballero Que vos decís Está bien Él no habla Si a usted lo llamaban Agarraba Agarraba Pero Esto fue lo que usted Le recomendó a Cristina El tema es el que tenés atrás Quien es el que respalda Claro Y acá quien es el que respalda Usted estuvo Con la que respalda Pero usted estuvo Con la que respalda Pero no saben Nelson ¿Quién toma? Ella Él El otro No Usted dice Juan Pedro Este Y bueno Por algo la llamó Quien la llamó No lo llamó Él Lo llamó a ella La jefa Llamó a la jefa La jefa Hablamos Me faltaba la figurita Ah la figurita Me faltaba la figurita Está bien La conocí Ya está Listo Llenó el álbum Llenó Como los chicos Llené papá Llené el álbum Muy bien Mientras hunde el Titanic Se llenó el álbum Un chico de 5 años Llenó el álbum Agarra vos No Él no es El 19 El 19 Dame tu programa económico Yo no soy economista Usted es economista Usted es economista Y él tampoco se reunió con Cristina Claro 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 Ojalá Totalmente Se va a reunir con Maza Se va a reunir con Maza Por ahí Hace mucho que no habla Sergio Está como medio Aguardado 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 Fue el diálogo que trascendió El diálogo que trascendió Al final te quedaste con Dos minutos Claro Dos minutos Aguardado ¿Qué vices diputados? ¿Cómo andas Sergio? Hola, hola ¿Cómo andas? Uy, qué tono Presidente de la Cámara de Diputados ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? El tono está muy golpeado No, no Estoy bien ¿Qué pasa? ¿Dolvió una siesta? Está como así ¿Cómo? Recién despertado A ver, no sé ¿Qué pasa? ¿Estuvo ahí en el almuerzo ese De hora tardía De gente que no tiene que hacer nada Con Evo Morales? No lo vi No lo vi No fue Ahí lo veo a Rodríguez Sá Sí, sí, inaugurando un tren Un tren, sí No, no, no Dicen que usted Iba a ir de jefe de gabinete Iba a meter a Ministro de Economía Y lo dejaron sin nada, Sergio Bueno A ver Mejor Está triste, ¿no? Sí, se lo escucha que Si no me valoran ¿Qué medio tono? ¿Qué medio tono está utilizando? ¿Y qué se va a ir? ¿Inició diálogos con Horacio? No, no, no A ver, yo Porque ¿a dónde se va a ir? Puse todo ¿A dónde se va a ir? Bueno, no puso nada al final No, bueno La verdad es que Tenía a mis mejores hombres ¿En serio? Mis mejores mujeres Pero usted quería agarrar En medio de este kikavos A ver Por el país Todo Oh, no lo aguanto Cuando empiezas Espere, espere Fue un sepiseño El tono está distante El tono está distante El tono está distante Estamos hablando con cierta sinceridad Ese tono está distante Claro, Sergio Blanquea no es la verdad A ver ¿Te durmieron o no? Por la Argentina todo Pero Sergio Vamos a salir del aire Vamos a salir del aire Habla normal Gaby, cortá el aire Así nos puede ¿En serio? Ahí está, ahí se corta el aire Ya está, no estamos al aire No, pero por eso Sí, en serio En serio Entre amigos Entre amigos Decínos la verdad Yo dije Es esta gente Sí Es este el camino Bueno ¿Y qué le dijo Alberto Fernández Cristina? ¿Qué te dijo? Cristina tampoco No me lo aceptaron Y bueno Tan simple como eso No ¿Vos te dio un poco de bronca eso? No ¿Que te hayan madrugado? No Te lo tomaste con calma Para nada Estoy acostumbrado a que a veces En política Se pierde Hay este tipo de puñaladas No te estamos grabando A veces hay este tipo de traiciones Que hay que soportar Hablando de traiciones usted conoce Usted es experto, ¿no? No puede hablar de puñalada Traidor Pero todavía no traicioné ¡Upa! A esto A esto A esto A esto A nosotros ya la traicionó A Cristina se la traicionó una vez Por eso A Cristina Valoren Este momento Pero espere, espere Que estoy con los pies en el plato A Cristina ya la traicionó en el 2013 Lleva como 28 meses sin traicionar a nadie Pasó con Macri y lo traicionó Ahora volvió con Cristina Eso me siento raro también Ah, claro No, porque traiciona Pero ¿y a dónde se iría? Tampoco hay mucho lugar para ahí No se va a ir a la oposición Claro, claro ¿Qué va a ser? Claro A ver Los liberales Vuelve a la UCD Vuelve a la UCD Vuelve a la UCD Frente renovador Liberal Claro La rusa Breckman La rusa Breckman Bueno Que usted me dijo Que lo voy a... Bueno Que le da besitos Bueno La llevo bien con todo Una UCD renovada Claro ¿Por qué no? Mirá, mirá Una neotransversalidad Neotransversalidad Me encantó Dios mío Pero está triste Está golpeado Totalmente Totalmente Yo puse todo Ese fin de semana ¿Qué es poner todo? ¿Qué es poner todo? A ver Nadie lo voy a poner nada Corté el cumple de mi hermana No me quiere Dejé la familia Por eso Nadie lo voy a poner Nadie lo voy a poner nada El chavo ese estaba en la calle Tigre Puse mi gente Y bueno Podía ser el momento Donde Dábamos vuelta a la historia ¿Eh? ¿Pero qué? Por lo menos comunicacionalmente Iba a ser más presentable Que ese Rusty No Quédese tranquilo Que esto no Gente con mejor dentadura No Nada No 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 Esto no No Sí Claro Obviamente No 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 lo difundan No sean guachas Ahora yo ¿Le puedo hacer una pregunta? Seguimos en off ¿No? Pasan unos días A ver ¿No? Pasan unos días ¿No? Y la cosa se complica La cosa se Después de fin de mes Digamos La cosa Te vuelven a llamar ¿Vas o no vas? Se muere el gano Está esperando A ver El que depositó dólares No ¿Recibirá? Bueno Voy a tener que asumir con ese discurso Gran cabeza Gran sabeca de banco Se anima a poner la misma cara que tenía el día de la asunción de batalla ¿Viste la cara que tenía? Tremendo Tremendo Ah sí Sí, terrible Es Zulander Estaba Zulander Como Rossi Y Malena Yo lo vi hidro Cara de Pablo Rossi Zulander 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 No sabía que Pablo Rossi Y Malena también tenía una cara Mami Se miraba Está enojada Mami Está enojada Qué tremendo Qué tremendo ¿Para qué volvemos Con estos forros? Esa frase la recuerdo Claro, pues está Sioli Ahí Pablo Moyano lanzó la advertencia de paro Sí, claro Pablo Moyano Dice que Sergio Tal vez mejor que no haya entrado Sí, sí Puede ser Pablo Moyano es el hijo de Hugo Moyano Sí, claro Dice que Pero no le gustó Está pegado ¿Cómo está eso? No le gustó mucho lo de Bataki Ah Dijo que fue un mensaje a los mercados Y no a la gente Y no a la gente Y dijo que si sigue así el camino vamos camino a un paro una movilización de camioneros Totalmente Porque Lavoy lanzó un plan de lucha A la mañana criticó Bueno, lo ponen esto tenemos Y después a la tarde lanzó un plan de lucha Hugo hace mucho que no lo vemos en la calle de la época de Macri Que le hizo cinco paros generales No sea cosa que se despierta Va, su hijo Porque usted está con Alberto Creo que están divididos Ahora están como medio lejos Pero le dimos le dimos chanquí a Macri Sí Sí, dos años Después le metió cinco juntos Pero también Tuve un acto ese de la inauguración del monumento a Perú Sí, usted era socio de Macri Sí, no teníamos nunca tuve un problema Con el tema de la basura No, no No, no No, no No, después parece igual Después se quiso hacer que era el nuevo Que era el nuevo y se terminó aliando con Pichetto Mira Venía a cambiar todo de golpe Se tuvo que aliar con la vieja Polita Totalmente Tiene razón Tiene razón Pero su hijo está muy combativo Tiene ganas de meter un paro Le cuento Está bravo Pablo Que vaya de a poco A usted le está dando más tiempo Moderado No podemos ¿Cuánto es más tiempo? Dejar Unos meses 5, 6, 10, 14 La primavera La primavera La primavera es un buen momento para salir Ahora no Hay mucha peste dando huevo Hay mucha peste Claro Hay mucho Mucho frío A Hugo se le viene abajo independiente Tremendo Hugo Tremendo Me dicen que amenazaron a un periodista independiente Totalmente Tremendo Bueno, son lo que son Lo único que me falta es que me gane Toma No lo descartes Le mandamos un beso a Fabián No lo descartes porque los suyos son todos Me gana un hombre con chupines Ya está Me tiro Me voy Ojos de Fabián Le va muy bien Los suyos son todos Se fue Eduardo Domínguez Se van todos Vos trabajaste con Fabián Sí, con Fabián Bueno, hoy Moyano Pablo Moyano Dijo y abuelve la posibilidad de que haya una lista de unidad con dos mandos Sí, sí, sí Ah, mirá Un escenario totalmente Lo vamos a hacer Como el gobierno Dijo Yo lo aceptaría Claro, lo aceptaría Se ve venir Tal vez que no la va Claro Le vamos a decir Amigosamente Totalmente ¿Querés seguir teniendo piernas? Bueno, hay que recordar Hay que recordar ¿Qué es? En ese conglomerado ecléctico de Moyano En ese conglomerado ecléctico Sí, sí Estaba Cristian Ritondo Sí, totalmente Finalmente Vicepresidente segundo creo fue Cristian Después se peleó Cristian No, pero estuvo Era un compañero peronista Mirá Cristian Era una banda, ¿no? Era una banda A ver, como es que ¿Por qué le ha costado? ¿Por qué le ha costado? Ritondo El compañero peronista Dice Cristian ¿Qué opina de la candidatura de Santilli usted? No, le vamos a pasar por el sí por la sanaleta A la Santilli Es un lenguaje medio No, no Vengo acá porque Nancy me va a dar un pendrive ¡Opa! Le digo ¡Qué fuerte! Un pendrive con No, no El otro día impactó mucho cuando dijo Salud la banda Dice Empresa No sé Pasó el mensaje No lo quiero apretar No, no, no Además Nancy debe tener información Bueno Nancy sabe todo Esto es la política La cosa sana Pero es Cristian Es tremendo Claro, claro Pero no resulta muy clara esa afinidad con Hugo Moyano Cristian No, no, no No es muy pro No pasó mucho tiempo como para que Nancy guarde ese pedazo No, pero igual Demasiado mucha mafia lo de Moyano Independiente Hay que terminar con la mafia Tenemos que terminar con la mafia No sé Pero ¿Qué locura? El Independiente era el rey de copas ¿Viste? Tenemos que volver a eso La dupla Independiente le gustaba Cristian El Palomo Surgado ¿Por qué lo mató la mafia? Bueno, eso era Andaban cosas raras Gran jugador el Palomo En olor al Bocha tenemos que hacer un buen club Muchachos ¿Vos puedo creer que tiró al Palomo Surgado? Lo están matando Increíble Lo están matando en vida Lo hacían más de un polaco Arseno Rocha Arseno tuvo ganar Prado Cravioto Lulis Ríos Lavión Ramírez Mondragón Mondragón Arqueraso Perico Pérez Era el equipo de Miel Gustavo Vista El equipo de Brindisi Gustavo López Tenemos que volver a ese equipo Claro, claro Tremendo Cosa sana Cosa Era un equipo Bueno Me parece que es momento de hacerlo Perdón Pero tengo miedo de que me caguen a trompar en la calle ¿No me podrían acompañar? Nosotros Si salgo con ustedes por ahí la paso mejor No me putean ¿Me pueden acompañar? Pero tenemos que hacer el programa Lo apretaron al cronista independiente Gastón Edu Gastón Edu Le tocaron la bocina Feo No se hace Parecía Colombia Medellín Feo Donde van a quedar Van a quedar Van a quedar las empresas Devalorizadas Las empresas privadas Va a ser una oportunidad para los sindicatos Para comprar Ahora cuantas Para tener maderas Para tener maderas que tiene Para tener maderas que tiene El saso, ¿no? Por eso Un grasazo Un grasazo Un grasazo Un grasazo Así que Esta puede ser La radio de la peña del camionero ¿Por qué? Sí, bueno Si hay radio de la madre ¿Por qué no hay radio de la madre? ¿Quién abre la programación en la mañana de la peña del camionero? ¿Vos te ofreces? No, no, no Figuras Yo no soy una figura Una figura A Rosy lo sacamos Muy gorila Lo ponemos al chivo, Rosy Agustín Agustín Porque no es pago Agustín Rosy No importa ¿Le gusta la chica Cristina Pérez? La joven Este, no Demasiado intelectual Demasiado intelectual ¿Quién podría? La Rincón La Rincón Sí No es, Maramuín Rincón La Andrea Rincón Me gusta la Rincón Más popular Más popular Mirá cómo se le salen los dientes Eso, claro Radio Camión Estuvo bien, eh Al mediodía en vez de Babi Babi es popular, eh No, el Babi El Babi lo dejamos Pero le va a entrar a usted No, el Babi lo dejamos ¿Tres solitas le deja a Babi? Sí, sí El Babi lo deja No, no hay problema El Babi lo dejamos El Babi Pero ahí tiene Gazulla Gazulla, Benedetti Eso sí Pero escúcheme, Hugo Hizo Alconcito del Pro Alconcito del Pro No Nos escuchan muchos camioneros Sí Así que no cambia nada Por eso Más información de servicio Hace falta A las tres en lugar ¿Qué cabaret está abierto? ¿Al mediodía? ¿Al mediodía? Eso Quintela El Babi lo dejamos Tremendo La ruta del cabaret Nos deja a nosotros Nos saca A Johnny lo limpia Claro No, no Los voy a dejar a prueba Ah, mirá Mirá que generoso A nosotros A Nelson sí La tarde siempre más libre A Nelson sí ¿Con Nelson nosotros? ¿El equipo de Nelson? No, a Nelson no No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No va a limpiar? ¿Quién? Hay otra rada Pero hay que bancar a Nelson ¿Pero cómo? Ella tiene mucho trabajo ¿Qué tuvimos? No Está en todos lados No hay que dejar a nadie sin trabajo Pero está en todos lados ¿Pero quién viene? ¿Facundo Moyano? Acá para todo El Roña Castro El Roña Castro El Roña Castro Locomotora Sí Bueno Pero vamos a que pase con Majul El Roña Castro Cococili Cococili para la medianoche Claro Un guarango Así como No, viene el macho argentino Y a Majul lo deja, por supuesto No, ese lo hace No Es claro El enemigo El enemigo número uno A ese los cagó matrumpados No Ya le puso Afiches a Majul Sí, sí Tremendo Pero bueno, tal vez había recapacitado Claro Bueno, es momento Es momento Viene Carlos Viene Carlos Carlos, qué editorial ayer Qué va Qué tremendo Qué bien Están en su mejor momento Blanco y negro Impactante Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias ¿Estás cansado? Estamos escuchando extremos O extremistas Claro, mirá No vaya a ser que Cristina ya se ha girado al centro Mirá, mirá Y se venga una Cristina fiscalista No, basta, basta Le voy a pedir, por favor Lo escuché Quedó agotado Casi me caigo del sillón Porque yo a usted lo No vaya a ser que el ejemplo de Lula No empecemos de vuelta Que el ejemplo de Boric De Petro Basta Basta De poner un ministro de centro De economía Para que ordene las cuentas Yo ya lo escuchaba Lo del moderado Y de golpe viene una Cristina Diferente Por eso Otra vez Carlos está atropellando la corte ahora Yo lo que digo Es que tenemos que estar atento A una de las tantas mutaciones Del peronismo Ah, bueno Nosotros Tuvimos la versión liberal La versión progresista La versión más populista Y ahora se viene Una versión un poco más fiscalista Más nestorista No la veo, no la veo En contra de los planes sociales Claro, claro Si, quieren sacar la universalización Del salario El jueves, Carlos Hay una mega manifestación Me dicen que va a ser la más grande del año Sí, sí Así que vos no vas a comer acento Por la duda Este jueves La ciudad va a estar Si querés Te presto mi helicóptero ¿Usted tiene helicóptero? Claro, él ve todo El helicóptero personal Con razón Sí, sí Hay viento el lunes En el canal Cada vez me ponen La escenografía blanca más rápido Ah, mirá Antes ¿Y Vilota sube al helicóptero? Antes No, Vilota Ese es un hombre de la tierra Siempre se maneja En un remistrucho del conurbio Vilota está escuchando Bueno Bueno, cuente chiste Gracias Primero A la inmensa audiencia De la Odisea del Humor Tremendo Felicitá Gracias Agustín Catalano Rosana Firpo Edgardo Rodríguez Estela de Paraná Ramón Muerza Diego Valenzuela ¿Eh? Aquí salió Hernán Tarquini Teresa Juan José Musi Raúl y Marisa de Santa Fe Mario Ricciardi Que no se escucha siempre Cabalieri Dos penetés Cuatro penetés Y si es Ricciardi es de mi confianza Yo no puedo creer Metió a Muerza A Muerza A Ricciardi A Venezuela Un abrazo también para Cintia Martínez Dice Sos el mejor Carlos Escuchándolos desde Córdoba Feliz cumple Johnny Espacio Este es de verdad ¿No? Espacio Marcial dijo que para Cintia Martínez Le hacen el descuento Para vos Para vos va a haber algo Un abrazo Para Jorge Baez Para Emiliano Que nos sigue a través de YouTube Y para Lázaro Bueno Bueno Lázaro también Sí Cristóbal Sí Fabián Fabián Acá también dice Martín Daniel Sos el uno Carlos Lograste que Laura Mi mujer Escuche el pase Mandale un beso Laura Castellanos De Bariloche Qué lindo Bueno Muchísimas gracias Un beso para Graciela Para Daniel Pardini Para Alejandro Miño Bueno Y son infinitos Interminables Interminables Pero me quedo con este A ver Atención Cuidado Atentica Que es suave A ver Vamos Me lo mandó Mario Pardo Bien Atención Vía Facebook Vía Facebook Este es un chiste Para vos Carlos Mira Un matrimonio Encuentra una pareja De extraterrestres En un paraje solitario Ajá Los ET Le dicen que están interesados En tener una experiencia Sexual con terráqueos Ajá Como parte de su viaje De estudio científico Ajá Al matrimonio Le parece una experiencia Más que interesante Y aceptan Se meten en la nave La mujer ya dispuesta Advierte que el extraterrestre Tiene un miembro viril pequeño Ajá Y se lo hace saber Ajá El ET le dice No hay problema Tironiame de las orejas Va a crecer hasta un tamaño Que te parezca adecuado Heral La No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Suertudo Ajá La mujer lo hace La mujer lo hace Le acaricia las orejas Al extraterrestre Y ve que el miembro Crece descomunalmente Y tienen una noche espectacular Mirá Mirá Por la mañana Se despiden Y la esposa Que estaba chocha Le dice al marido Que la pasó fenómeno Y le pregunta Cómo le había ido a él El marido le responde La extraterrestre Estaba re fuerte Parecía Que Lo estaba disfrutando Pero al final No hizo nada Se la pasó toda la noche Tironeándome las orejas Ajá 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 Ajá